¡Suscríbete al canal! El hospital está lleno de enfermos, los pasillos, las camillas... Doctor Turán, acude a la quirófanos. Es que la epidemia es generalizada en España, Josté. Vaya, hombre, la llave descodificadora... ¡No me contradiga! ¡Venga! ¡Y apórteme soluciones! En eso estoy, doctor Candao. ¡Pues venga! Precisamente tengo aquí apuntada una solución. A ver qué le parece. Una terapia de desprogramación mental a base de concursos. Sí, pero yo les aplicaría a estos enfermos un poco de publicidad antes y después de hacer pis. Pero bueno, ¿publicidad unida a la terapia de concurso? ¡Sí, además! Los va a matar, doctor Candao, los va a matar... ¡Me da igual! ¡Fíjate! ¡Quítame yo aquí por un bate! Doctor Sánchez Ocaña, acude a prevención. ¡Verdad, no puedo! ¡Imbécil! ¿Qué hacen aquí estos enfermos? Bueno, quería recabar su atención porque, claro, evidentemente ellos son enfermos por vía satélite. Bien, pues aplíqueles 30 gramos diarios por vía intravenosa de suero. ¿De suero? De suero. Pero si yo no suero a hacerlo. ¡Pues que lo haga la doctora Valenzuela! Después, afuera de aquí. Siempre están los mismos en los pasillos. Doctor Carrascal, acuda a Corbatas. Usted saques el teleprograma de la boca. Oiga, pero... ¡Oh, pero... ¡Doctor Durán! ¡Fájate! Por cierto, ¿qué número ha salido hoy? ¿A dónde va? ¡A urgencia! ¡A urgencia! ¡A urgencia! Seguro que va al cuarto baño. ¡Y nada cerca! ¿Por qué no puede? ¡Sí! Bien, eh... ¿Ha visto a los de las 6.25 que vacunan hoy a mi despacho? ¿A su despacho? ¡Sí! Bueno, son unos enfermos que acaban de llegar... ¡Hay que ver! ¡Otra vez la llave descodificadora! Desde luego en este barrio no lleva bien el canal. ¡Hay que visitar a los enfermos que han llegado esta mañana! ¡Por favor, doctor Lázaro! ¡Acompáñeme! ¡Pero! ¡El enfermo! ¡Ting, tong! Precisamente tengo aquí... Doctora Berasturi, acuda cirugía estética. ¿De qué le sucede? En hecho estaba, doctor Candao. Bueno, ellos empezaron a ver la televisión desde muy pequeños, muy chicos. Ya lo veían en blanco y negro. Luego ya crecieron y han llegado un momento que se han espantado porque han instalado una Jumbo Tron de la casa Pony en su cuarto de baño. La verdad es que tiene muy mal aspecto. Claro, con la programación que nos ponen. Además ya lo confunden todo. O sea, el microondas se creen que es la televisión, Jatui. La cistena del váter también. Tome nota. A esto les vamos a dar duro. Después de cada vez hay uno de 30 miligramos de Urbasom. También 50 miligramos de Zun Lázaro. ¿De Zun Lázaro? Sí. Fíjate. Y después de cada comida, antes y después de cada comida, 500 miligramos por vía intramuscular. Por ejemplo, así el precio injusto. ¡No! ¡Sí! Doctor Candao, doctor Candao. ¡No me toque el brazo, Juanobo, por favor! ¡No me toque! Eso le puede pasar. ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Eso es un Tord Candao! ¡Esa es una terapia que los puede afectar en sus zonas! ¡No sé! ¡Disfrutaré como una zorra! ¡Epa lo los matará! ¡Apliquele a 50 miligramos! ¿De qué es Urbasom? ¿De qué es Urbasom? ¿Urbasom? ¿Y ese quién es? ¡Ah, no sé! Bueno, está bien, lo puntaré. ¡Apliquele a 500 miligramos! ¿Respondo otra vez? Bueno, no. Uno, dos o tres kilogramos. ¿Respondo otra vez? ¡Una, dos o tres! ¿Respondo otra vez? Eso va a ser la títica. ¿Eh? ¡Es penicilina! ¡Es penicilina! ¡Es penicilina! ¡Penicilina! ¡Y yo no puedo estar sin él! Y también le añadiremos algo de culebrones. ¡Aquí! ¡Vive! ¡Y es el concurso! ¡Que te dé el concurso! ¡Que te dé el concurso! ¡Que te dé el concurso! ¡Concurso! ¡Concurso tú! ¡Que te dé el concurso! ¡Que te dé! 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 ¡Que! ¡Que país! ¡Que país! Esta ciudad era una ciudad magnífica. Hasta que los concursos de televisión dictaminaron que cada apartamento que regalan lo den aquí, precisamente, en Torrevieja. ¡Y esto es insoportable! ¿Cómo? ¿Cómo se va a la playa? Pues en autobús, señora. ¿Que dónde está la caja de cambios? Claro, le regalan unos cochazos que luego no saben conducirlos. ¿Dónde está el pito? Bueno, ¿usted, señora, dónde va? ¡Desnuda! Aquel, el del coche en la cabeza. ¿Cómo es? Ah, es de plástico. ¡Paco! ¿Quiere dejar de jugar muy? ¡Subir a comer! ¡Qué asco de marido! Te va a hacer bombo y luego te deja tirar. ¡Vecina! ¡Angeline! ¿De qué ya dónde te ha tocado a ti el apartamento? ¿A mí? Pues ¿dónde va a ser? ¡En el precio susto! ¡Porque te haré concurso! ¡Paco! ¡Paco, alecas tu mujer, jodido! Oye, justo, Palomino, ¿a vosotros dónde os tocó el apartamento? Pues, ¿dónde fue? Sí, hombre, de este, ¿dónde está el chico ese tan mono? Que le pasamos una menal. Donnie Ferreño. ¿Dónde nos conocimos? ¡Ah, sí! ¡Oye! En el concurso iban los novios. Bueno. Y por eso fuimos. ¡Jodos! Pues que os den concurso. Pues que os den concurso. ¿Aro? Por maricones. ¡Paco! Envía, envía, cochina. Oye, ¿y tú dónde lo ganaste? ¿En qué concurso? Pues me tocó en Edmundo. Vamos, en la subeta de la fortuna. Sí, sí. ¡Que te den concurso! ¡Que me arranco todo! ¡Paco! Oye, a ti la del se vende. ¿Eh? Sí. ¿Dónde se sacó el apartamento? Pues a mí me ha tocado en el programa de Envís. Ahí mira, hija. De Miro, Gangón, Rafa, Gón, Coromón, Salomón. ¡Paco, sube, que ha muerto! ¡Paco, sube, que ha muerto! ¿De a ti, guapa? ¿Qué? ¿Dónde te ha tocado el apartamento ese? Pues en el tiempo al loro. El programa de Constantino Romero. Ah, sí. Ya está. Me tocó en, en, no, no él, en el apartamento. Me tocó. ¡Que te diga el curso! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Ya cambié el legendario. ¡Ya va! Hoy, hoy, hoy ha sido hoy. Doctor Lázaro. Doctor Candao. ¿Cómo está usted? Yo bien, muchas gracias. Y yo también. ¿Y los niños? Pues bien, bien. ¿Y la mujer? ¿Y la mujer no tengo? ¡Qué alegro! Hay que ver qué bien respondido al tratamiento, ¿eh? Bueno, si el doctor Hermida es que tiene una terapia... Y el urbasón y la penicinila. Penicilania. Bueno, bueno. Los procesos del doctor Hermida son un poco lentos, pero duerme en la mona. Bueno. Diga usted que sí. ¡Venga a la fase! ¿Y qué me dice de la fase de cordero a homo sapiens? Esa mutación estaba, pero vamos, soberbia. ¡Vámonos al 1, 2, 3! ¡Responda otra vez! Doctor Candao. ¡Uy, anda! ¡Se ha quedado cursantes nuevos! Por 666.000, 666.000, 666.000, 666.000. Díganos nombres de frutos tropicales, como por ejemplo... Aguacate. Eso. Piña. Melón. Eh... Papayapa. Payapa o algo así. Papaya. Coco. Mmm... Bayata. Repollo. Gallumbos. Chorrete. Charatajasa. Polo, polo, polos, polospos. 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 Siempre están... Mi mujer haciéndolo tonto. Bertha. Cholos. Mmm... Soplapellas. Pum, puntos. Mmm... Vaya... No. Eterre. Chu... Chopa. Vámonos. No terminamos. Chopapachas. Bájale torros. Mmm... ¡Bruh! ¡Ay, ay, ay! Sin ser martes y trece, ¡qué mala suerte han tenido! ¡Ay! Pues no es oro todo lo que parece. Y por eso... ¡Han perdido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, y ahora el no te entrias, te es peor, Carmelo tendrá que hacer de las suyas angustias. Carmelo, ¿quieres que angustias cierre los ojos? Sí, por favor. Angustias, cierre sus ojitos preciosos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Preparado! ¡Tiempo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vas allá! Y a vosotros, ¡ay, impuros! ¡Ay, impíos del buen humor! ¡Llegó vuestra hora! ¡Esta es la hora blanca de detergente tan divertida! ¡Efectivamente! ¡Tú y tú y tú y tú y tú y tú! ¡Deja la huela, chiquillo! ¡No le peguen golpetazos en la garganta! ¡Perfectamente estamos en detergente tan divertida! ¡Pero qué sería de un jardín sin flores! ¡De un jardín marchito como soy yo, que ya tengo más de 50 años! ¡Pero no importa porque tengo el alma joven! ¡Y el alma joven la pone en este jardín una florida flor! ¡Inmaculada! ¡Loreto Balwardes! ¡Loreto! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Piquillo, ¿dónde va a llegar? ¡Ah, del Castillo! ¡Loreto! ¡Loreto! ¡Una maravillosa dama para un escudero hecho polvos! ¡Loreto! ¡Dime una gilipollez! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Perfecto! ¡Perfectamente educada! ¡Ella puede! ¡Yo no! ¡Yo no podría hacerlo! Ahora, Loreto, señoras y señores, nos va a presentar al primer concursante. ¿Cuál es? Bueno, ¡toda una estrella! ¡Con ustedes, el rancherito de las orejitas! Allá en el rancho grande, allá donde vivía, Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Ah, ah, 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 ah! Voy a hacer unos calzones. ¡A mí se lejo crema! ¡Ah, ah, ah! Como los cruzó al ranchero. Se los comienza de lana. Y los termina de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que regala con los dientes, abuelo! ¡Adiós! Y viva ese sentido del humor de orejitas de sorbete de doña Rogeria. Y bien, amigos, llegamos al momento crucial del tiempo al loto. Nuestra pregunta. Atención, concursantes. ¿En qué lugar mediterráneo se hospedó en tiempo de la batalla de Waterloo el comandante en jefe de las Naciones Unidas de Norteamérica, Mr. Richard Chamberlain Loving? ¡Tiempo! Se hospedó en París o Nantes en 1525, ¿no? 1426. 1626. En París o Nantes o Córcega. Sí, cuando la marcha... En Córcega. Marcha azul. Marcha verde, marcha verde. Córcega. Mar, 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 mar Mediterráneo, mar de la China, mar bella, mar pulse, mar... Córcega, cardenal Richelieu. ¿Lo busco yo por Richelieu? Marchito, mar... Lo busco yo por Richelieu, ¿vale? No viene. La preguntita tiene migas. ¿Tú busco Richelieu y tu cardenal? ¿Dónde? Cardenal, en la C, en la C, cardenal. Busca posadas, 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 busca posadas, en la P. En la P. En la P. En la P de posadas. Parece María Jesús Acordeón. Vamos, que es para hoy. No, en la batalla, batalla, porque era la batalla de Waterloo. Pues dime, no me diga... No me diga que se traiga... Busca batalla, yo busco Waterloo. ¡Batalla! En la batalla yo busco Waterloo. Batalla. Yo busco, busca tú Waterloo que yo busco Batalla. Batalla, no, Waterloo, Waterloo. Bueno, se me ha caído la batalla. En inglés, ¿qué es agua? Se había agua en la posada en una zona verde de agua. Espera, un momento. ¿Sí? ¿Cómo que quiero para cenar? Joder, que estoy concursando. Desde luego no me libro de ti. Se había agua, había agua en la posada. Tienes que buscar posadas. Posadas, posadas. Viajaba el carromazo, ¿no? ¿En dónde? El coche de caballo. ¿En diligencia? No lo encuentro. Viajaba el delito. Se lo juro, pongo el muerto, que no lo encuentro. Hay que buscar. ¿En qué medio viajaba? En cambio. ¿En qué medio viajaba? Hay que buscar. No me llames más. ¡Cerda! ¡Quiero el divorcio! Busca... En el medio que viajaba. 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 ¿Ese? ¡Ese era! Viajaba. Lo ponía ahí. Lo ponía ahí. Lo ponía ahí. Lo ponía ahí. Carromazo. Busca carromazo. Carromazo. Busca carromazo. Ahí va. Carromazo. Ahí va. Viajaba el carromazo por la sendero. ¿Pero quién? El cardinal Richelieu. ¿Quién es que cayó mi puerta? Busca Richelieu. Pero no, 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 no. Carromazo, si entonces me había... Carromazo. ¡Un gato, un gato! ¡Usted ve! Pero, hombre, por favor, que llevan ustedes toda la noche. No, por favor. ¿Por favor? No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor, que me caiga. ...sino a 250 metros de este término municipal, en San Andrés del Bohecillo. ¡Ay, qué lástima! Esta vez estuvieron muy cerca. Lástima, lástima, porque nuestros concursantes han estado muy cerca de la solución. Cuánto lo siento, Dios lo sabe, no poder haber entregado el premio en esta ocasión. ¡Qué lástima, doctor Lázaro! Es increíble. El apartamento en Torrevieja. ¿Usted qué opina? Pues yo opino, opino tinto con sifón. Póngase el roscón con copio. ¿De qué? El roscón con copio. No le oigo, ¿cómo dice? ¡El roscón con copio! ¡Me grite que no estoy solo! Y oscúltele. Doctor Mundina, acuda a planta de curas. Oscúltele el pecho, doctor Lázaro. Ah, quería que decía que... ¡Vamos! ¡Gilipollas! No, ya, yo... ¿Quieto, quieto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tos tocan, no! Tienen un poco de publiacidez. ¡Fantástico! ¡Revise el reslujo! ¡Quiero más publiacidez! Programe sus sueños con ordenadores M, V, N. Hola. Mi nombre es Dora. Estoy programada, fíjate, para hacerte pasar una noche ideal. ¡Hala, sí! ¡Hala, sí! Soy puta. Pasa una noche con puta Dora. ¡Venga! ¡Venga! M, V, N. Fíjate. M, V, N. ¡Hala! M, V, N. ¡M, V, N! ¡Uy! ¡Arrea! Computadoras M, V, N. Ahora también en supositorios. ¡Hala! ¡Vamos, que no vamos! ¡Vámonos a dar la vuelta al mundo de la mano de Patrick y Sofía, nuestros azafatas y con viajes Toribia. ¡Toribia! Ahora también en supositorios. En el polo se nos averió el coche en un semáforo. Menos mal que allí nos encontramos con vendedores de clines que limpia cristales. ¡Una aventura! ¡Ya lo hago! ¡Vaya, ahora sí nos ha quedado calado! ¡Ah, mierda! ¡Venga! ¡Vamos a preguntarle a sus hijos! ¡Ay, por favor! ¡Oye, ¿nos podéis limpiar el cristal? ¡No! ¡Lo limpies con la lengua! ¡Ay, qué enemiga tiene mucho catarro! ¡Para que se aguante! ¡Bueno, pues entonces nos vendés unos clines! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Hay que comprar la ciudad! ¡En los semáforos! ¡Aquí ahora que les suya! ¡Pues no hay clinería ni nada! ¡Por favor! ¡Para que se aguante! ¡Para que se nosotras! ¡Limpies al moco con la mano, como yo! ¡Como estaré con la mano! ¡Una morro a tener! ¡Quiero volver a España para ver a Chichas! ¡Ay, un verchichas! ¡Me se derrite la colega! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Hala por ahí a hablar! ¡A mamarla! ¡Joder, qué malo tiene la gente de ciudad! ¡Aquí no nos hacen ni caso! Y aquí en el polo, viene y... ¡Exactamente! ¡Me voy a asomar! ¿En el polo, tronco? ¿Qué hacemos en el polo? ¡Vaya pedo que pillamos esa noche, ¿no? ¿Será eso? ¡Uy! ¡Qué fuerte, boludo! Bueno, y por fin nos encontramos en el momento más emocionante del concurso, la subasta. ¿Qué premios se llevarán tanto Luis como Marta? No lo sé, pero dentro de muy pocos minutos lo vamos a saber. Mientras tanto, vamos a preguntar a Luis. Luis, ¿qué crees que te vas a llevar? ¿Eh? ¿Qué es lo que crees que te vas a llevar de las subastas? Yo creo que el apartamento... Le preguntamos a Marta. Marta, ¿qué crees que te vas a llevar en esta subasta? El apartamento en Torrevia. ¡Ah, estupendo! Mira, Marta es más vista que tú, ¿eh? Tú eres tonto y Marta no. Bueno, pues nada más. Ya vemos que estáis contentos, que estáis muy optimistas de llevaros el mejor premio de la subasta. ¡Exacto! Antes de nada, vamos a dar paso a los suicidores. ¡Hola, Andra! ¡Hola, Andra! ¿Cómo estáis? Yo estoy maravillosa, como siempre, y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, porque me gusta mucho este programa, y que vosotros estéis ahí en vuestra casa, viéndome, porque para mí es un orgullo, que de verdad, de verdad, no me canso de decirlo. Pero, fíjate, ¿eh? ¿Cómo me ha puesto mi maravilloso maquillador y mi pretendo maquillador de imágenes? ¡Lo siento! Yo creo que, ¿verdad que sí, hombre? Hoy me siento, pues venga, claro. Y por eso estoy muy contenta, porque son millones de espectadores los que nos ven y los que nos sintocinan. ¡Bien! 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 Y ahora, para... ...por el partido de vuelta lo tienen jodido. ...la primera llamada de esta noche. ¿Sí? Buenas noches. Hola, bonito. Hola. Mi vida, ¿cómo estás? Qué rica eres. Me llamo Carlos. Ah, que te llamas Carlito. Bueno, no importa. También eres muy rico. Bueno, vamos a jugar conmigo. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 18. Ay, qué divinidad, ay, 18 añitos, qué chiquitito, ole, sí, ¿qué, dónde, abajo o qué signo eres? Capricornio o arriba. Capricornio, ole Capricornio, yo también soy Gemini, sí, vamos, ¿a antes o después? No, arriba. ¿Digo abajo o arriba? Arriba, Carmen. Abajo. Arriba. Muy bien. ¡Arriba, Carmen! Arriba, tu casa que nos ha hecho para echar un capón. ¡Arriba! Ah, no, es equivocado, es que estamos de práctica todavía, pero no importa, porque me has dicho abajo Capricornio. No, arriba, arriba. Capricornio. ¡Se está diciendo arriba! Claro. Abajo, arriba. Arriba de Capricornio. Eso, arriba. Eso. ¡Oh, oh, oh! Cinco pesetas. Bueno. Ole. Bueno, un durillo, 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 se van haciendo millonarios. ¿Qué durillo ni qué ha hecho cuarto? ¡Hombre, tenés una mierda de premio! Bueno, bueno, pues hasta aquí, Telecafón. Oiga. ¡Qué bonito! Sí, efectivamente, Carmen, qué bonito. Solo nos resta ya felicitar a todos aquellos que han acertado. ¿A cómo estará mañana el luchazo, Carmen? Ah, pues sí, estará a un millón de mil quinientas pesetas para el que las vierte. Bueno, Carmen, quiere decir con su humor habitual que estará a mil ciento veintiséis pesetas. También ahora no se vayan, no conecten con otra cadena, porque les ofreceremos las espléndidas noticias de la mano de Luis Mariñas. Sí, eso. Ese hombre estupendo de nuestras noticias. Nuestra noticias quisieron, y también saludar a mis niñas bonitas, que son muy ricas y son preciosas. Parece que fueran hijas tuyas, Carmen, de tal palo, tal astilla. Bueno, también decirle que en Cine Cinco Paellas tendremos la estupenda película Le Llamaban Trinidad, con Pat Spencer y Terence Hill. Pat Spencer y Terence Hill. Es una película muy de acción. Es de acción, de guerra, de lucha, de lo que nos interesa. Y ahora hay que decir a los pesadores que no se vayan porque vienen a una actuación muy bonita. Muy estupenda y muy actual también. La estupenda actuación de Loquillo. Loquillo y los rolosos tititas. Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde. Solo nosotros llegamos justo en el momento en que no había nadie. Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde. Solo nosotros llegamos justo en el momento en que no había nadie. Unos vinieron muy pronto, unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde. Solo nosotros llegamos porque somos Hill and Polters. Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy pronto, otros llegaron muy tarde. Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde Pero nosotros llegamos justo en el momento en que no había nadie Hermosa, profunda y esotérica frase del ser humano Que quiere llegar a adaptarse ante el ser humano muy pronto Para ser el yo profundo de mí Y después vienen los otros Los que llegan más tarde que nunca pueden estar junto conmigo Porque son del más allá Y al fin, llegan los que llegan tarde Los desdichados, los porecillos, los gilipollas, en fin Y en suma, todos nosotros, al fin y al cabo, la mierda Era del atún, del atún, de la tunera Era del atún, del atún de riancera Para el bocadillo, la salada, la merienda Con la paradilla, esto ya no hay que lo entienda ¿Qué pasa? ¡Me está pisando! ¡Uy! ¡Uy! Para no comprar al tuntún, aquí tiene el tronco de atún riancera Fresco, sabroso, exquisito, de riancera ¡Hombre! Aquí tengo el cepillo de loquillo Y aquí os servirá para hacer locurillas ¡Aaah! ¡Gracias, Betina! Estupendo, bueno, pues ahora ya sí hay que tomar una seria decisión Tienen que decidirse por el cepillo de loquillo O el banderín que nos trajo Areva Pues yo creo que el cepillo Si no me cabe ninguna duda Bueno, ni bueno ni malo Yo les puedo decir que el cepillo tiene buena pinta Esto no significa nada Y el banderín Ah, el banderín El banderín o el cepillo de loquillo que es parte que tiene más sustancia Bueno, pues vida, lo que tú digas El cepillo No, me vas a dar una hostia No, te voy a dar No, te voy a pegar El cepillo Bueno, hay que tomar la decisión Lo pensáis Tomáis unos segundos para pensarlo Y mientras tanto vamos a ver una... No te estoy diciendo que es cepillo ¿Para qué tienes que discutir? El Arevalo trajo un cepillo El cepillo El cepillo que nos trajo Arevalo O el loquillo que nos trajo Ceprelillo Cepillo de gordillo O el cepillo de Arevalo El cepillo de loquillo ¿Qué elegís? El chochillo El perillo No, me estáis liando Pensaros si miráis el cerebro de Arevalo o el cepillo del banderín Y mientras tanto vamos a conectar con Sevilla para ver una estupenda actuación Colgamos la... La Arevalo El cepillo de Arevalo ¡Gracias! 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 Bueno, he venido a hacer... ¡una adivinanza! ¡Gracias! Y me ha dicho si yo que no me extienda porque... Me voy a poner el traje, jodido, y voy a decirla porque es una adivinanza que es la definitiva. Es muy bonita y hay que fijarse en los detalles. ¿Qué? Dice que es muy buena y voy a gustar en España y en el extranjero. Y a mí me cabe algo, de verdad, ¿eh? Porque si no lo digo, no entro en el mercado como un montón de amigos míos que tengo. Vamos, que es muy bonita y es la siguiente. Y dice, es un recibe que va por el campo, baja, 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 corre, corre, corre. No, tiene ruedas porque podía ser un ave, pero no es un ave porque la salaran puta va por un raíz. Y no es un raíz, que yo no sé de qué raíz. Es muy, entras y como no, se para y te queda el soporvo en Ciudad Real. ¿Cuál es? Y tengo que decirlo porque es muy fácil. Es un ave... Don Juan de la Cosa, se quiere callar. Es que voy a dar una pista. Don Juan de la Cosa, no dé ninguna pista más. Pero si yo no he hecho nada. ¿Tú me has traído aquí y ahora me he hecho? Ni pero, ni pera, tuvo su tiempo. ¿Cómo, bueno? ¡Lárguese! Oh, 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 Juan. ¡Ay, Juan, lo siento, Juan de la Cosa, querido amigo mío, pero tenemos que terminar. Y antes de terminar, hay que decirle a los espectadores que los concursantes, los concursantes... Juan de la Cosa... Ay, don Ronchi, ¿cómo me da usted en los cipitales de los estrenomatrocoides? Bueno, lo siento mucho, Juan. Pero hay que decirle... Más lo siento yo que me lo dice aquí. Más lo siento yo que lo siento 140. Pero hay que recordar que los concursantes acaban de perder todos estos dentistas. ¡Oh! ¡Ay, Juan de la Cosa! ¡Cuántos dentistas! ¡Cuántas caries hubieras podido citar! ¡Muchas más caries tienes! Bueno, bueno. No hubiera tenido importancia porque nueve de cada diez concursantes tienen caries. ¡Patricia, la mesa! ¡Que te caries! Por lo tanto, tarjeta para el público. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estuvimos en Japón, en el Hotel Ito, donde todo está estrechito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y yo, ay! ¡Y yo, ay! ¡Pues venga! ¡Ay, qué bonito todo! ¡Qué pequeñito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está cayendo! ¿Y tú qué quieres? ¡Cogiéndolo! ¡Una mosca! ¡Oh! ¡La mate! ¡La mosca! ¿Quieres un cafelito? ¡Venga! ¿Un café express? ¡Un café express! Pues mirando. ¡Café express! ¡Café express! ¡Próxima estación! ¡Valladolí! ¡Oh! ¡Qué guante! ¡Qué guante! ¡Qué guante! ¡Dejándolo aquí! ¿Y tú qué quieres, pide? ¡Ay, pues no sé! Pues por ejemplo, quiero un pack. ¿Un pack? Sí. Pues mira, lo tienes y lo traes para acá. Y... Pues le tienes que pedir porfas. ¡Ay, porfas! ¡Más alto! ¡Porfas! ¡Dame un pack! ¡Ay, qué empoderoso! ¡Uy, te ves ese sordo! ¡Ay, mira lo que está! ¡Es más! ¡Ay, qué bonito! ¡Fíjate! ¡Uy, creyendo quedándome! ¡Ay, engañándote! Pues yo quiero, no sé. Pero es que creo que... ¡Ay, qué tiene! ¡Venga! ¡Un, un! ¡La tele! ¡La tele! ¡Ay, la tele! ¡Me creía que era una lavadora! ¡Oh! ¡O, o, o, bala! ¡Anda! ¡O si te da envidia, un vídeo! ¡Andando! ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres beber algo? ¡No sé! ¡Qué malo! ¡Es leche! ¡Pero leche! Y mira, pues trayéndome... El ordeñador... ¿Eh? Y entonces él te da leche. Mira, voy a crear... ¡Hum, hum, 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 hum! Y aquí está. ¡Ay, qué moderno! ¡Fíjate! ¿Y qué hago con ello? ¿Lo caliento? Es que es leche por ordeñador. ¡Clara! Pues metiéndolo en el microjonde. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ay, yo estoy muy cansada! Sí, yo voy a dormir, venga. Venga, pero yo me voy a meter en la cama, venga. Abriendo la cama, quitándome las zapatillas... ...y metiéndome dentro de ella. ¡Ay, qué sueño, Silvio! ¡Ay, apagando la luz! ¡Venga! ¡Ay, esta mañana! A dos... Y después hicimos escala en Grecia. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué Grecia! ¡Ay, qué sueño, Silvio! ¡Ay, qué sueño, Silvio! ¡Ay, qué sueño, Silvio! ¡Ay, qué sueño, Silvio! ¡Qué sueño, Silvio! ¡Qué sueño, Silvio! ¡Qué sueño, Silvio! Yo bebé, yo bebé, yo bebé, corre, corre, que te vinha. Anda. ¡Bravo! 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 ¡Ay, qué feo! ¡Ay, ay! ¡Ateneo! ¡Qué memeo! ¡Sí! ¡Yo no puedo más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Sofocles! ¡Ay, Sofocles! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Yo busco un atraete! ¡Busco un atraete! ¡Camparendes! ¡Yo no puedo más! ¡Ay! 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 ¡Ay, Sir está aquí! ¡Ay, él está aquí! ¡O sea, Sir está aquí! ¡Ja, ja! ¡Fijate! ¡Hola, retrete! ¡Je, je, je! ¡No puedo más! ¡Ay! 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 ¡Qué lindo día! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Y, qué calor! ¡Qué de arena! ¡Ay! 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 ¡Se nue! ¡Ay! ¡Si nue! ¡Ay! ¡Si nue! Día de anuncios vía satélite y vía Gran Vía. ¿Vía a su nuera? ¿Qué me dices? Ah, no, no, no era, no era. A las 23.30, la hora del test. Esta semana, entrevista con Otis y Zardoya. Un puro infumable. No se lo vea. Y es en la 2. Ahora también en supositorios. Un puro infumable. Un puro infumable. ¿Pero qué haces? Busco a Jax Busco a Jax Pero no era Jax, que es el que me gusta Jax, ¿dónde está Jax? Después de la gala en la expo Expolvoreo mis cabellos con Laca, vayé Venga, voy a hacerlo Hijo de la luna Laca, vayé Lo fija todo Fíjate La laca Que ríe Ay, que se ha jodido La laca vayé La carré La carré La laca lo haré Golé Tus caramelos masticables Caramelos Cucos Casco De Paramelos Paramelos Los soft Dos Será por culo, eh ¿A qué huele a ajo? Es que me lo he ido Tus Estos No se chupan Hola, Jordi Caramba, qué buena está ¿Te parece a mí? Con esa linterna Me enchufo la pieña Bueno, gracias Mónica Y bien, creo que es el momento ahora más emocionante del concurso Tienen que tomar la decisión de entre la cabeza del hoquillo, el cepillo o el palillo Tengo dudas Yo tengo gastritis Pero me pillas en un renuncio, mira, no sé qué decirte de verdad Jordi Porque a mí me gustaría mucho el cepillo Pero como este seguro que va a decir el contrario, pues que elija él, pues así yo me cato Venga Por una vez Venga, voy a... Que te calles, elijo yo Yo creo que el cepillo seguro tiene viribrentón Ver BBV Hombre, si tiene eso no, lo cogemos, ¿no? No, precisamente si tiene eso, gilipollas Hay que cogerlo Ah, el viribrentón El viribrentón No se equivoque El viribrentón El viribrentón Y dejamos el palillo, ¿no? Seguro El del loquillo El del loquillo El del loquillo dejamos el palillo Y cogemos el cepillo Bueno, ¿eh? Un poquito de cordón Dejamos el cepillo y cogemos el palillo del loquillo Pues el... No vaya así, que tenga el viribrentón Bueno, pues vamos a... Elijo yo Elijo yo Elijo yo ¿Qué pasó? Elijo mío Eso No, 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 y mío también, ahí sí que ya no Bueno, eso tú no... Yo, yo... Es mío sí Tú ya no sé Pero ¿qué? Ya no tengo yo duda Yo ya no sé Bueno, yo no puedo ser corto Pero no para todo Elijo yo Y tú a callar Idiota, tú a callar que eres tonto Que está igual aquí en casa Bueno, vale Tú a callar que aquí es la que más no soy yo A callar Sí, pero elijo a mí Pero elijo a mí Pero elijo a mí anderes Veríctras Que eres tonto Que eres tonto Hombre, por favor Quiero un divorcio No quiero un divorcio Oye, tampoco No estar tanto ¿Tienen divorces? Toma, toma Son cosas de directo ¿Irnemitables? Todo esto loca Por otra parte ¡Quiero un divorcio! ¡Agranda! ¡Tocorre الحé! ¡Odled! ¡Fuerte! 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 ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Tú abri, ya! ¡Tú abri! ¡Tú abri! Hicimos parada obligada en Australia, donde conocimos a las chicas canguro. ¡Te lo juro! ¿Cómo? ¡Que lloro usted y grita! ¡Mira, mira, mira! ¡Que lloro usted y grita! ¡Hija, lloro! ¡Pero no chicas! ¡Venga, porque! ¡Ay, socorro! ¡Contra, te lo juro! ¡De verdad! ¡Que es que tengo que roncar! ¡Ay, qué suerte tienes, concha! ¡Puente que no estás casado con esto! ¡No díselo tú, Jesús Blasco! ¡Venga! ¡Pero los niños en casa comen muy bien! ¡Está gordito! ¡Pero tú qué sabrás! ¡A mí si el que lo levanta por la mañana lo lleva al colegio soy yo! ¡No te jodes! ¡Es verdad! ¡Ay, qué cara! ¡Y! ¡Benud! ¡Benud! ¡No, Benud! ¡Es una película del oeste! ¡Y! ¡Oh, de Pich y Paparucos! ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, por Dios! ¡La T de Toledo! ¡No, la T de Toledo no! ¡No! ¡No es tan malhacer! ¡Ay, te vesuria! ¡Y! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué? ¡Me voy al jardín! ¡No, espera, espera! ¡Es la E de España! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Sí! ¡Ahí estáis! ¡Sí! ¡Pero sí estamos en el sordo! ¡Ah, el sordo! ¡Verdad, sí! Bueno, pues ¿tos veis? ¿Qué? ¡Uy! ¿Y esto qué es? Yo creo que podemos ir a otro concurso porque hago esto. Yo soy medio nispero. Dime, concha. No, no, no. Vamos a... bigote, ah, sí. Vamos a la chuleta a la fortuna. Bigote, puente. Vamos a la chuleta a la fortuna. Que te pongas que... A dar la ruleta. A la ruleta, que darle a la ruleta ya. Vamos a... Pero me voy al jardín. No, espera, vamos a la chuleta. Pues yo quiero ir al jardín. A la chuleta. Ahí. Dale a la chuleta. A la chuleta. Déjame a mí, déjame a mí, que tú te lo raringas todo. ¿Para dónde le doy soriasis? Para ella. Vaya, a ver, a ver. Es que os tocado. Vamos a ver, conselo de dos. Ya, la, la, la banca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está pasando aquí? Verán, durante varios años, estos dos artistas me han puteado. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero ahora... ¿Cómo? ¿Cómo eres? ¡Japón! Pues no entiendo nada. ¿La chuleta otra vez? Es por ello que yo ahora les voy a putear. ¡Que yo rompé! ¡Que yo rompé! ¡Que yo rompé! ¡Me voy al jardín! ¡Jardín! ¡Aaah! 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 Y en sus locales de Altene conocimos el club. ¡Toma, toma! ¡Qué sugerente! ¡Ya lo abасти! Agradecida y emocionada... ¡Solamente puedo decir... ¡Gracias por ver! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Y en Madrid visitamos el Prado y a las meninas. ¡Hola meninas! ¿Cómo estáis? Bueno, y ahora por favor continúen conmigo, continúen conmigo, continúen siguiéndome, ¿verdad? Porque nos encontramos probablemente contra uno de los más afamados cuadros del Museo del Prado. Del Prado. Del Prado, efectivamente, el Museo del Prado. Y que este cuadro, que lleva con nosotros muchos más años de los que yo llevo aquí, ustedes ni habían nacido siquiera, todavía no había pasado lo de P. Harwood ni siquiera, pues ¿qué podría yo decir de este cuadro? Nada, absolutamente nada, porque además no me entenderían, ustedes no saben castellano, yo tampoco japonés, no importa. Pero, efectivamente, este cuadro se llama... Las Meninas. Es... Las Meninas. Las Meninas de Diego de Medidas es uno de los cuadros que le dieron más renombre mundial por los claroscuros. Este es el cuadro conocido, que Diego de Velázquez, que pintó a la mujer morena, morena porque vivía en un bajo, no veía nada, no había luz, no se había inventado, por eso él siempre... Y señores, queridos amigos japoneses, que no tenéis nada, yo tampoco, pintó esto. Ustedes pueden observar al fondo, y si no lo observan es igual, no importa, pero son los reyes de la época, los reyes que eran... Felipe IV y Mariana de Austri. ¡Premios! ¡Estupendo! Efectivamente. Esto me ha quitado el trabajo, se jode. También he sido de reconocer a ese pintor conquense, que los pequeños esos que hay, no es que no tuviera pintura y los pintara así de pequeños, no, no, es que eran herados. Eran herados de la época, que luego ya se basó en ellos, Walt Disney, para hacer los siete neveanitos. Ellos se llamaban... Nicolásito Pertusato y Mari Bárbola. ¿También sabes eso? Pues esos dos, Mari Sato y Pertusantito del Senado de Bambuco. Ellos son dos, bueno, de la voz genealógica se comenta hoy, que Fernando Romay tiene que ver con la familia esta... Del Real Madrid. Fernando Romay, que ya con los años que han pasado, pues efectivamente ha crecido. Y ahora vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a irnos a otra sala, porque me tienes un poco hartos. Las fotos luego. Quien es harto ya de fotos. Vámonos, síganme, que vamos a ver cuadros con agua de vulcano, la morena de la copla, la madre de la paella, ¡todo! ¡Vamos! ¡La puerta, oé! ¿Qué hace corriente? Madrid, capital cultural de Europa. ¡Bicarbonatos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, la insecta! ¡Está bien! Bicarbonatos, manzanillo, ahora también en cipas etanias. No han trimestrado ni caso de un fiera extraordinario, necesitaría que mantengan un fomático para el renal, pero manténganlo fuera del alcalde de los niños. Y en el mercadillo del Corte del Prado, nos encontramos con los varones Flontisen y con cita cerveza. Queridos clientes, la escuela veneciana a precios de saldo, Tiziano, Tintoretto y Veronés, precios rebajadísimos. Y la gran superoferta de la semana, los girasoles de Van Gogh, Antes, 25.250 millones, ahora por el solo, 16.995 millones. Gastos de envío aparte. Tintoretto. ¡Ay, varón! ¡Cómpramelo, Heini! ¡Cómpramelo! ¡Prométemelo! ¡No lo compro nada! ¡No lo compro, no lo compro! ¡Me encantan las rebajas! ¡Ay! ¡Nos han pillado, Heini! Y eso que vamos de camuflaje, ¿eh? ¡Me encanta las rebajas, te lo prometo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta la rebaja! ¡A mí me encanta, a mí me encanta! ¡Porque es que de verdad, encuentro unos chollos increíbles! Sí, es cierto, a mi mujer le gusta mucho la pintura. ¡Vale, lo que ha dicho por Paja Heini! ¡Ella es chita cerveza! ¡Ah, baché, que me miotoa! ¡Sí! ¡Caramba, caramba! Querido amigo Luis, oiga, ¿qué le iba a decir yo? ¿Su mujer es siempre tan cariñosa con usted? ¡Ay, qué joder! ¿Es siempre así? Bueno, a veces... ¡Pero no importa, porque me gusta! ¡Porque todo lo nuestro es un escándalo! ¡Un escándalo! Es una broma, joder. Oiga, ¿me ha parecido usted el doctor Jekyll? ¿Jekyll? O tal vez su hermana. ¿El doctor Cleo? Es igual. Jekyll. Vamos a ver. Tiene usted ya que decir... ¡Hombre! Si por aquí viene Teeep. ¡Un aplauso para él! Lleva botijos varios. Es de la feria el notario. Barro en sus lomos corzarios. Y por eso rebuzna. ¡Genial, como siempre, señor Teeep! ¡Fuerte la fe! ¡No voy a rebuznar! ¡Abró! ¡Abró! ¡El lunes! ¡Abró! Bueno. Bueno, 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 bueno. Ya ven... Ya ven ustedes lo que son las cosas. Teeep se va, unos se van y otros se quedan. Bueno, tiene usted que decidirse por algo. Luis, tenemos el botijo que nos dejó Teeep y también tenemos el peine que nos dejó Beatriz Carvajal. ¿Por cuál de ellos todo se decís? ¿Y qué me dan si le dejo a mi mujer? ¡Uy! Hombre, eso sería... eso sería ideal, pero creo que le van a cortar la cabeza. Una broma, hija. Bobo eres que idiota. Pues... Bien, el botijo de Teeep o el abanico de Beatriz Carvajal. El botijo. No puedo coger una cobertería. Tú acallar. El botijo. Tú acallar. El botijo. ¿Qué hacemos, mi vida? El botijo. El botijo. ¿Eh? Lo que yo diga. El botijo. Luego me vas a pegar una paliza, pues coge tú lo que quieras. ¿Botijo? El peine. ¿El peine y lo dejan? Es que dejamos. El peine. ¿El botijo? Sí, porque ya tenemos uno en casa. Se quedan con el botijo. No prefieren el botijo porque... Nos quedamos con el botijo, sí. El botijo. El botijo. Me ha convencido. Parece el mago ese de la cara. Dejan el peine y cogen el botijo. Y cortamos el point. Bueno, 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 pues tengo que decirles que han perdido lamentablemente. El botijo sirve para beber agua, beber agua en verano, invierno, cualquier época del año. Y además, para ponérselo entre los pechos. Sí, acaban de perder todas estas tetas con las que hubieran podido formar una cadena de televisión privada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, 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 al final al menos se han ahorrado una pasta en sujetadores, ¿eh? Sobre todo usted, Marta. Que digo que vamos a conectar con el festival de la OT, haciendo una breve pausa para volver enseguida con nuestro concurso. ¿Conectamos con el festival de la OT, sí o no? Sí. ¡Tito! 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 ¡Basta! ¡Hombre, por favor! Ya, ya, Laila, no, no, no toca, vamos, ya nos toca, Oscar. ¡Claro! Vamos, sube la tarima. ¿Este tarima? Yo no veo nada. Señor, tarima, no lo puedes ver. ¡Claro, me arrimaré! ¡Ah, la tarima! ¡Vamos, el culillo! ¡Ay, que me caigo! ¡Este de esa domina lecita! Bueno, canción 139. ¡Tanta! ¡No! ¡No seas culobrón! No lo seré. ¿Por qué? Porque dirige la orquesta. El maestro Oscar Napoleon West. No, Oscar soy yo. Es un Flavio. ¿Qué es Flavio? El que dirige. ¡El Flavio! ¡El Flavio arriba! Yo, Oscar. ¿Dónde voy a estar? Lo veo así. Dije la orquesta. El maestro Flavio Napoleón Westinghouse. Y canta... José Luis Rodríguez, el Puba. Pongan sus televisiones Mirado desde ese prisma Como una real visión de la vida misma Siempre a través de los culobrones No seas culobrón No apagues la televisión Y deja que tu mujer la viva Como un efecto de la bativa No seas culobrón No seas culobrón No apagues la televisión Deja seguir por una vez en tu vida Los consejos de doña de la vida Culobrones, culobrones No estoy hasta los culobrones No estoy hasta los culobrones De oírte decir, vida mía Hoy tocan los culobrones Pues a mí también me tocan Los culobrones Yeah Los culobrones Los culobrones Los culobrones Yeah Hoy me tocan Ayer me tocan Siempre me tocan Siempre me tocan Los culobrones José Luis Rodríguez El Puba Ahora también es opositorio Una pitada odorosamente ododosa al Festival de la Otitis Doctor Lázaro Tienen convulsiones Ellos Está fallando algo Ya le dije Vaya hombre otra vez la llave decodificadora Y que ellos te lo hicieran pero pronto Pronto, pronto Si me hubiera hecho caso, maldita sea Ya le dije que no pusiera dos Y te anuncia además de la terapia es probativa Ay, que sé, déjame pensar Déjame pensar, está fallando Ay, mis ojos, yo veo Mierda, déjame fallar Es 100 gramos de monte york, una docena y garitos de pollo Claro 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 Más dosis de festival Más dosis de festival de la otis Ah no, eso no ¿Qué? No Más dosis de festival Doctor, no 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 ¿Estás preparada? Canción Corriéndote Llevando años intentándolo Canción 726 Acércame tu voz Hermano Hispano Ver con el rano Digo Hispano rinconmano Hispano ricomino Hispano micromino Hispano rinconmano Acercándome la mano Hispano Pinto nono Ayudándome la mano Buena rata No sé marica, no Canta Sheila Rodríguez Católus Quá Nacho Pinto nono Canta Creepo Có ogly Canta pray Canta 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 dilema Canta 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 espérame sentado espérame sentado en el quicio del mundo 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 en la puerta donde nos en el quicio del mundo en el quicio del mundo y España canta Isabel y Miguel Pimpi mellos arreándole la china es bella la china es para siempre la china capital Pekín una espinilla que van a decir mis acreedores digo mis admiradores digo mis admiradores que bella soy que bella Isabel ábreme Isabel siempre que vuelves a casa te pillas en la banjera como si fuera una hortera con los tres de hortelanoza Dime Miguel que vienes a buscar me hago pis espera ¿por qué? porque ahora me relajo en el jacuzzi sin ti por ello vete al piso de arriba y busca otro baño desde arriba no hay papel vete ya me tienes harta de tanta distinción pues me hago cargo ya lo ves vete olvida que existo y no te hagas cargo explícame entonces ¿por qué en esta casa hay cientos de baños? ¡Isabel! ábreme Isabel no me digas por qué te lo suplico me veo yo me veo Isabel yo me veo mi gaste yo me veo me veo yo no sé dónde ir es que me veo yo me veo yo me veo te voy a pegar leche porque ahora me ampara la fuerza del rayo y nuestra virgen del perpetuo socorro pero si meo rubio y después de las votaciones atrás quedaron seis meses deliciosos con ustedes de concurso vamos con la canción ganadora venga canción ganadora dúo vaqueira dirigió la orquesta y coros los hijos del dúo vaqueira letra y música del dúo vaqueira interpretaron para ello el dúo vaqueira cantan dúo vaqueira tome nota menorita de las horas y las cita y en la cuenta ese pago para finales de la renta a 30, 60 y 90 a 30, 60 y 90 60 o no 60 tengo la agenda muy apretada tengo la agenda muy apretada a las 9 de la mañana cojo un vuelo para Sevilla que en el coto de Doñana me reúno con revistas que los negocios embutidos están de moda en los partidos que los negocios embutidos están de moda en los partidos a la hora de comer coja a mesa a la dorada que acabando con revistas voy a ver como le vengo a poner una buena pescadita una buena pescadita en el vuelo que hay directo a las 7 me reservo un billeto de primera que en Madrid tengo que estar en el bufete si no falla la lista de espera espera no curas tanto y escucha que ahora vengo voy a la lucha oh que fatigado esto sí que abraza la vida del chupi es que tiene guasata a la 8 en punto póngame un par que después me abro a jugar es cuac, cuac, cuac oh que fatiga esto sí que abraza la vida del chupi es que tiene guasata a la 8 en punto póngame un par que después me abro a jugar es cuac, cuac, cuac oh que fatiga esto sí que abraza la vida del chupi es que tiene guasata a la 8 en punto póngame un par que después me abro a jugar es cuac, cuac, cuac ha sido una lástima porque al final ya ya podéis dejar de aplaudir al final habéis podido estar a punto de marcar el gato al agua no habéis conseguido los 80 apartamentos de terra vieja ni los 600 porches ni el divorcio gratis con todos los gastos pagados también el abogado el fiscal todo incluido todo fin de semana en París hombre si es que nos estábamos juntos es que sois tontos lo tenía chupado lo tenía chupado es que terminé el concurso a dos 250 cosas vamos todos todos los 100 pero otra vez será y así amigos despedimos hoy el concurso con Luis y con Marta que puede grandes frustrados hágale un electrocagotama a la del tercero doctor Lázaro sí doctor los enfermos han desaparecido los enfermos maldita sea avise al doctor Ferran doctor Ferran doctor Ferran por megafonía idiota por megafonía idiota mire están en los monitores se han monitorizado se les han cruzado los cables se habrán cableado que estamos aquí pringados que nos vamos a telemarte a ver la televisión desde las galaxias que allí no hay publicidad ni concurso que no que no que no hay muchas galaxias con Isis muchas galaxias por todo por nada ándele mis guates que te den concurso que te den concurso vuelvan aquí todavía no hemos terminado el sistema desprogramativo no lo hemos terminado fíjate ¿qué hacemos? se han ido a México ¡jo! yo también fui a México y tuve muchos éxitos en México hacía mucho calor y el sol quemaba todos contra el fuego todos contra el fuego ¡cuállate! ¡cuállate! ¡es lo que ordena el señorito! hemos sufrido una malformación profesional estamos candaus doctor enfermo ¡es lo que ordena el señorito! ¡es lo que ordena el señorito! ¡es lo que ordena el señorito! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!